la mata se cayó porque hace tiempo que ya está luchando con esa gente para que la tiene a eso de esa mata y aquí no ella no le quiere poner casa y anoche lo que hizo que le están diciendo de eso y que le contestó que ella hace mucho que le dijo que no hiciera ella quiere que le arreglen los hechos lo que se le dañó yo vengo a esta casa todos los días pero aquí todos somos vecinos esa mata se cayó fue un descuido y ve su hija y anoche que salió nerviosa hasta mala se puso con una crisis de nervios y yo acostumbro a venir aquí me iba a sentar y decir que no me mata anoche a mí porque yo me siento ahí soy de la familia aquí de todo el mundo acceso sin límites